Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Primero, deciros que hoy es mi cumple y Lucía me ha regalado, a ver, aparte de eso más cosas Pero esos globitos que pone 22, que es así lo típico que usan los tiktokers Y nunca había tenido globitos y ahora sí que tengo Así que vamos con lo importante que es el vídeo Porque a ver, que yo lleve un año más o menos vivo, tampoco es tan relevante Hoy vengo a mostraros cuál es el logbait con mayor porcentaje de victorias en el meta actual Que es este que veis en pantalla Y antes de que tú me digas, Benihullo, pero es que no tengo la lanzafos evolucionada Voy a jugar medio vídeo con el mazo así, modo no humilde Y luego medio vídeo con el mazo versión humilde En el cual cambiamos lanzafogos por lanzaardos y espíritu eléctrico por espíritu hielo Porque a ver, cuando jugamos lanzafogos, pues no importa que el rival se active la torre central Veis que la composición de mazo es demasiado sencilla, con un ciclado de 2.5 Y obviamente la intención es ciclar cuantas más veces posible, tanto lanzafogos como barril Y por supuesto que tener un campeón nos ayuda a agilizar el ciclo Porque sabéis que cuando tienes un campeón en la batalla En lugar de tener que rotar 4 cartas para tener otra vez tu carta principal Tan solo tienes que rotar 3 Si no me has entendido, no te preocupes, le puedes dar hacia atrás en el vídeo Porque lo que he dicho tiene mucho sentido y es muy importante, así que comencemos Primero por en ti, como siempre, buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso alimento De delicioso manjar Y de hecho yo ayer fui a un mexicano a celebrar mi cumpleaños Bueno, no sabía que iba a celebrarlo ahí porque fue una fiesta sorpresa Pero pues sí, así fue, así se dio, ¿verdad? Así que pues bueno, comencemos deseando la mejor de las suertes y mostrando modales de gatito al oponente Porque primero que nada van los modales y vamos a comenzar la verdad de forma bastante explosiva Y tú dirás, ¿cómo ven y cómo que explosivo? ¿Qué te pasa, loquito mío? Pues la verdad bastante correcta porque si te das cuenta Hemos forzado bastante elixir de parte del rival Hemos hecho daño en su torre y lo más importante ya conocemos más acerca de su mano Así que bueno, ya conocemos que obviamente este va a ser macito de puercos con reclutas reales Y lo único que no sé que me faltaría así como incógnita es saber si tiene los bárbaros evolucionados o no Porque yo sé que cuando los tienes evolucionados aparece como un pequeño destello de la carta, ¿vale? Pero pues no me he fijado, ¿vale? Te voy a hacer completamente esto Así que pues bueno, metemos por aquí el barril, activamos la ultima esqueletito Y este hombre nos desea buena suerte porque la de perder bien pues no se la sabe Entonces vamos a proceder por aquí a colocar los rompemuritos para generar un poco más de presión Si es que pudiera ser posible meterle tres coronas así en los primeros, pues no sé, 45 segundos Y va a ser que sí, sí, se ha dejado bueno todo un capo A ver, será recordado como aquella persona que perdió deprisa pero que por lo menos nos hizo agilizar el vídeo Así que pues bueno, primer rival literalmente derrotado, destruido No ha podido hacer absolutamente nada en contra de nuestro long wait Y ya está, pues vamos con el segundo Es que hasta ha sido tan fácil que yo me siento un poco mal y todo Pero bueno, no es mi culpa, ¿no? Y encima cofre gigante porque Clash Royale sabe que es mi cumple Bueno, si supiera que es mi cumple, yo creo que lo único que me regalaría este juego sería Counter Así que espero que no se dé cuenta Mira, ya que estoy por aquí en contra de Sims, primero que nada vamos a desearle buena suerte Y segundo te quiero enseñar un regalo que es un cacahuete Efectivamente, Lucía me regaló un cacahuete y tú dirás Vení, pero eso es un cacahuete normal No, es un cacahuete goma de borrar Porque es una goma de borrar pero con forma de cacahuete Así que bueno, no sé, es espectacular, ¿verdad chicos? Simplemente increíble y sobre todo insano Pero bien, vamos a empezar contra dragones, esqueleto y bola de fuego Lo cual me hace desconfiar y pensar en cosas feas, en cosas turbias Y sobre todo en sabuesos de lava, no sé por qué Pero pues bien, comencemos así un poquito con la presión Para testar un poco qué es lo que lleva este señor entre sus manos Y vamos a darnos cuenta de que, vale, que sí, que tiene sabueso de lava Que te hemos visto todos ¿Tiene lápida? Si tiene lápida, te enseño mis zapatos Uy, no va a tener lápida Pues te vas a quedar sin ver mis zapatos En la siguiente partida Es que también me han regalado unos zapatos Bastante espectaculares Así que pues bueno Va a colocarnos por aquí su megasbirrito Y la verdad es que yo planeo cubrir a mi lanzafogos ¿Por qué? Porque sí que siento que merece la pena, ¿vale? Por supuestísimo que también deseo colocar aquí la bonita torre infernal Y claro que los esqueletitos siempre están bastante guay para acompañar Y hacer sobre todo que la lanzafogitos pues no fallezca de forma tan temprana, ¿no? Entonces la lanzafogos va a quedar con vida Lo cual es simplemente extraordinario, increíble, apoteósico Y yo voy a aprovechar por aquí para meter el barril así un poquito fake ¿Sabes qué? No se nota mucho que es fake Pero sí que se nota Entonces pues bueno Por suerte ya disponemos de la siguiente torre infernal Por si ya esté cara de almendra Le da por meter un sabueso de lava o lo que sea desde la zona de atrás Y lo mejor de todo es que tenemos la lanzafogos evolucionada Que literalmente fuerza al rival a tener que gastarse bola de fuego Lo cual es increíble, ¿no? Entonces, le va a tirar bola, ¿vale? La lanzafogos es algo que va a suceder Y por ahí lápida nos va a colocar Bueno, mira, como ha tirado lápida te enseño mis crocs, ¿vale? Sí, efectivamente Me han regalado unas crocs Que son de un verde muy similar al que ya tenía antes Pero un poco más atómico es este verde Y encima tiene un sticker de una pizza encima O sea, es literalmente increíble, ¿verdad? Así que pues bueno Le voy a hacer la torre infierno en la cara lava Más que nada porque ahora mismo me va a sobrar bastante elixir Y no me gustaría desperdiciarlo y tirarlo a la basura, ¿vale? Entonces pues bueno El sabuesito se va muriendo La lanzafogitos puede aparecer por aquí Y tiene un lugar en nuestro corazón Y la bola de fuego le va a caer en 5, 4, 3 Ahí está la bola Habéis visto que el rival es una persona Que no se la quiere jugar mucho Y directamente la bola le ha caído, vaya, en la cabeza la lanzafogos Porque ni siquiera se ha revido a golpear la torre, ¿verdad? Así que pues bueno Por aquí tiene que llegar mi próxima torre infernal Que ya veis que va a hacer un desempeño Un trabajo Un arte espectacular a la hora de defender E inclusive se va a gastar por ahí sus flechitas Entonces nuestro cometido es más que obvio Y es que queremos por ahí tirar el barril Por aquí el esqueletito Activar la ulti del esqueletito Meter un espíritu eléctrico La verdad es que sí que me pondría bastante feliz Fíjate tú por dónde El espíritu va a golpear casi que a todo lo que el rival tiene Y así es como te cargas unos bárbaros evolucionados Con una ulti de esqueletillo, ¿no? Bien, esa lápida ahí atrás Os va a parecer una tontería Pero me está empezando a molestar Fíjate que le voy a colocar aquí directamente La torre infernal Y es más que probable que el hombre este Pues me coloque una lápida adelante O intente hacer algo para quitarse encima la infierno Lo que pasa es que eso no es tan sencillo Y la infierno dura demasiado Así que bueno Vamos a meter por aquí el siguiente esqueletito Ya veis que la infierno continúa con vida Y que al sabueso de la van Nos vamos a merendar literalmente Los próximos bárbaros que por ahí van a aparecer Y el pobre sabuesito que es que literalmente ya está off O sea, ahí no hay ni sabueso ni hay nada Entonces la lanzafuegos evolucionada Aún por encima va a golpear en la torre Por aquí la siguiente torre infernal va a aparecer Porque es que literalmente no hay ni un miserable problema En esta batalla para que defendamos de forma súper sencilla Y mira, voy a generar un poco de presión al puente Porque me siento un poco juguetón Que voy a decir una cosa Y es que a pesar de que el rival no esté en una buena situación No se está rindiendo Y eso dice mucho de él Y de hecho me agrada, ¿vale? Pero bueno, el espiritillo no conecta Los bárbaros aparecen de forma evolucionada El puente nos va a caer una pedazo bola de fuego Desde el aire Pero igualmente esta no va a ser capaz de hacer nada Y así es como nuestro barril va a pinchar, pinchar Hasta la torre tirar Segunda partida bastante épica Me tienes que reconocer con una paliza brutal Al pobre hombre este de lava Que es que ni nos podía rozar Tras este oponente ya me pongo el mazo en forma humilde Porque, bueno, estamos todos viendo que la lanzafuegos evolucionada Literalmente humilla al que sea Así que, bueno, buena suerte Y vamos a comenzar con una lanzafueguitos Mostrando nuestros modales para toparnos con Un gran minero un poquito, un poquito tarde tirado, ¿vale? Yo no es aquí por juzgar a nadie Pero que te haya pegado tantísimo Un barril donde has defendido con un gran minero Pues a ver, bueno, un poco de esperar si quiera, ¿no? Entonces, bien, vamos a colocar aquí un espiritillo Para que esta princesa no moleste Y ojito, cuidado, ¿por qué? Vamos a jugar contra el némesis El mazo del off-weight del rival Que, a ver, no es némesis en realidad Porque no creo que nos cueste un montón de vencerle Pero sí que es cierto Y real que no disponemos de ningún tipo de tronco Ni cosa del estilo para enfrentarnos al Pero, pues bueno, la lanzafuegos por ahí va a empezar a laburar Y lo cierto es que en la torre bastante va a golpear el esqueletito por aquí Su ulti va a lanzar Y la verdad es que no lo ha hecho mal el rival, ¿vale? Vamos a tener que reconocerle que no lo ha hecho mal Y que, de hecho, estoy temiendo un poquito Por el hecho de no tener tronco en mi mazo Porque, claro, yo digo aquí Jaja, este es el mejor off-weight del meta Pero contra otro off-weight, pues igual me puede llegar a costar Pero, bueno, tenedme fe, ¿no? Entonces, el rival también tiene un montón de cosas de bait En este caso, princesa, lanzar ardos, rompemuros, barril de duendes Y hasta la pandilla de duendes Lo cual, pues, es un pequeño problema Pero, ujo, vaya defensa de barril, ¿no? No se llueve yo aquí el mejor del mundo Bueno, la cuestión es que vamos a generar aquí un poco de presión Aprovechando que el rival ahora mismo no dispone de su tronquito en ciclo Y el gran minero, pues, en defensa, pues, como que tampoco está mal Pero tampoco está genial, ¿no? Entonces, vamos a intentar que esta lanzafuegos quede con vida Porque lo cierto es que sí que está dándonos un trabajo demasiado importante Y por aquí los duendes de lanza, en principio, ya van a dejar de molestarnos Y todos van a fallecer Creo que viene una princesa al puente Y yo prefiero prevenir que curar Así que el espiritillo puede aparecer Y aún por encima el barril puedo meter Porque estoy en todo mi derecho Así que, bueno, ahora es donde el rival se va a poner un poco mala onda Y seguramente nos intenta atacar de forma agresiva En este caso, yo con toda la calma del mundo He colocado un esqueleto, de hecho, tan calmado Que me ha golpeado en la torre Y por aquí, con esqueletitos más el rey esqueleto Pues tenemos que apañar la defensa Bueno, está bien Porque nosotros al final hemos hecho más daño en la torre Que es lo que cuenta Y por ahí ya va a aparecer la próxima princesa Que es un poquito molesta Pero bien, tenemos por ahí la lanzafoguitos Que empiezan a molestar los espiritillos Si te digo la verdad Te voy a ser sincero Porque en esta vida Lo primero es la sinceridad Y lo segundo es un besito La verdad sincera Es que yo pretendía matar a esa princesa A puro espiritillo y esqueletito Pero pues no se ha dado la situación ¿Vale? Entonces, nada Este lanzalardos va a dejar con vida mi lanzafogos Lo cual se va a arrepentir bastante Y por ahí ya va a aparecernos La próxima princesa en el campo de batalla El tronquito va a ser muy bueno Igualmente la lanzafogos le va a golpear Y ojito, cuidado Porque los esqueletitos del cementerio Este portátil que hemos tirado Le pueden molestar bastante Por aquí se nos viene un ataque También bastante peligroso Para nuestras personas Que por suerte parece que vamos a ser capaces De lidiar con él más o menos adecuadamente Y digo más o menos Porque a ver, tampoco es que esté yo aquí En la flor de la vida, ¿no? Bien, va a llegar por aquí Mi siguiente lanzafogos Mi siguiente princesa Como siempre para estorbar y molestar Y yo por aquí con mi ulti del esqueletito Voy a comenzar el tronco Es obviamente buenísimo Mi lanzafogitos por ahí va a empezar A envenenar cositas Y yo tengo demasiado pánico Por este momento de la batalla En el que tiene pinta De que nuestros sueños Se oscurecen Y espero que no se desvanezcan No, entonces la princesa Llega al puente Por favor Y perdemos Porque el mazo Pues puede perder contra Lockweight Bueno, espérate Que no he perdido aún Espérate, espérate Tengo aquí este barril Tengo los rompemuros Y dirás Benny, no has llegado a nada Y te diré No he llegado a nada Perdemos contra Lockweight Para quien quisiera saber El mazo counter de este mazo De Lockweight Pues es otro Lockweight ¿Por qué? Pues porque no tiene tronco Así que así es la vida DJ Oye, muy bien juego del rival Hay que tenerlo en cuenta Por cierto Si os preguntáis Benny, ¿Cuál es el Lockweight del rival? Este es un Lockweight Que os subí Según salió Según salió la actualización Si no me equivoco Y ahora toca la parte humilde Del vídeo En la que no tenemos La lanzafuegos evolucionada A ver, tenemos los esqueletos evolucionados Que si os digo la verdad No creo que marquen mucho la diferencia Porque a ver Los esqueletos evolucionados Yo no quiero decir Que sea una mala carta evolucionada Pero hay que decir Que es una carta evolucionada Que la tienes que acompañar mucho Y dar mucho cariño Para que realmente funcione Porque el meta está plagado Pues de cosas Que los matan muy fácil Como troncos Tornados Espíritus Y sobre todo En el meta del top ¿Vale? Top mundial Pues incluso hay más de esas cosas ¿Verdad? Así que pues bueno Vamos con esqueletos evolucionados Ya os digo No creo que esto vaya a marcar La diferencia Así que no se preocupen Por si quieren utilizar el mazo La cuestión es que el rival Va a tener más que seguramente Un mazo con morterito Que se está poniendo muy popular Y es el de mortero Con montaporcos Bueno a ver Realmente todavía no sabemos Si tiene el mortero Pero ya os digo que En el top mundial En este momento Si no juegas con cartas evolucionadas No llegas ¿Vale? Es así de sencillo Sé que suena duro Sé que suena feo Pero sí es un poquito A peito wey ¿Vale? No pasa nada por reconocerlo Y es culpa de Clash Royale No mía La cuestión es que Defender el mortero Es muy complicado ¿Vale? Creo que voy a estar intentando Utilizar mis torres infernales Para hacerle frente Pero veamos hasta qué punto Lo logramos De momento va a ser el montaporcitos El que continúe avanzando por aquí Y lo va a combinar Con una terremotización Quiero saber Qué es lo que tienes Para los rompemuros De momento Creo que el peor tronco Que el ser humano Haya podido ver en Clash Royale Y me gusta Me gusta que te equivoques La verdad Te lo voy a tener que reconocer Entonces Una vez se ha gastado el tronco Lo chido Es que el barril de duendes Pues puede hacer cositas Lo cual nos interesa demasiado Pero Tirarlo así Porque sí sería un poco De persona Que no piensa demasiado ¿Vale? Porque realmente El gran minero Con su habilidad Lo puede matar Y muchas cosas más Lo pueden matar De forma sencilla Así que nos merece muchísimo Más la pena Echarle un poco de ganas En este caso Vamos a activar La habilidad especial Del rey esqueletito Para que este gran minero Sufra un poquitito Y ni siquiera voy a hacer el barril Porque el rival ahora mismo Tiene unos guardias Que junto a la mosquetera Ya os digo yo Que defienden Lo que sea De manera súper sencilla Entonces Va a ser el mortero El que aparezca por aquí Al puente Tristemente La torre inferno No llega a tiempo Para reventarlo Aunque pues sí que lo revienta Y lo único bueno De esta torre infernal Es que por lo menos Se va a cargar a la mosquetera Lo cual Es demasiado importante Que suceda Estos esqueletitos Los voy a hacer así De forma predictiva Sí que está el terremoto Ha quedado Y el montapurcos Va a continuar golpeando Entonces Voy a cubrir un poco A este esqueletito Porque la verdad es que Sí que le tengo fe Y esperanzas De momento No parece que vayan a hacer nada Mis pequeños esqueletitos Y por aquí vamos a proceder A activar la ulti De nuestro amigo El rey esqueletito El mortero Literalmente explota Mi lanzalardo Tristemente También se lo cargan Y va a ciclar por ahí Un tronco bastante táctico Yo creo que porque Se ha asustado un poco De ver tanto esqueletito ¿Vale? Entonces por aquí El espíritu Aunque no os parezca Sí que puede ser bastante relevante Por aquí Por supuestísimo Que esqueletitos Deben de aparecer Y el papa esqueletito Debe también De llegar para sus almas Recaudar Entonces Voy a hacer ya la ulti El esqueleto No por nada Sino porque Sí que siento Que merece la pena Utilizarla Para generar un poquito De molestia al rival Y no vamos a gastar De momento El siguiente barril grandes Porque siento que no conviene Ahora sí El rival ha gastado tronco Y viene el terror De los terrores Que es el mortero Ese evolucionado Que pega más que Jesucristo ¿Vale? De verdad que ese mortero No tiene sentido Entonces Nos va a empezar a generar presión Que tiene pinta de poder empezar A conectar en la torre Y de hecho Es lo que va a comenzar A suceder en estos momentos El mortero Empieza a pegar en la torre El rival utiliza su tronco Y nos va a remontar ¡Nos va a remontar con el mortero! ¡Aaah! Creo que la experiencia De jugar el logbait Sin la lanzafogos Evolucionado Nos puede llegar A una Eh... Sí A una cosa Que igual no nos gusta mucho Y es que Puede ser Y tan solo puede ser Que este mazo de logbait Sea bueno Solo porque la lanzafogos Es buena Puede ser ¿Vale? Puede ser que suceda De momento mira Solo juego una partida con él Ni te lo confirmo Ni te lo desmiento Tiene pinta Tiene mucha pinta ¿Vale? Pero bueno Vamos a jugar contra Sabueso Lava Todos y todas Recordaremos que anteriormente Hemos redentado Con la mayor facilidad del mundo Al previo mazo de Sabueso Lava Que nos salió Así que vamos a ver En este caso Que tal se nos da Por el momento Mi lanzarditos Muere a manos de las flechas Baby máquina Y creo que por suerte La máquina se va a enfrentar A la torre infernal Cosa que sí que me combine demasiado Por supuestísimo Que terminar con su vida Es casi que Lo más importante Que podemos hacer ahora mismo Y la defensa del baby La verdad es que también Ha salido bastante Bastante bien De momento No hay queja Creo que estamos correctos Y aún por encima Voy a meter por aquí Unos rompemuros Que espero que sean defendidos Por una lápida Y después de ver la lápida Colocare mi amiguito El esqueletito Uh, tiene bola Vale, pues no sé Bola con flechas Me gusta, me gusta lo que veo Bueno Vamos a empezar con el esqueleto Desde la zona de bien atrás Y recordemos que Con la bola y flechas Pues el pobre lanzarditos Va a tener más bien Poco que hacer Tiene choza de barros Mira, amigos Como nos gane alguien Que tiene choza de barros En su mazo Debo desinstalar Clash Royale Vale, o sea No, no No es simplemente Por capricho No, no, no O sea Debo desinstalarlo Si me gana alguien Con tremendo mazo Vale, entonces pues bueno Vamos a empezar aquí Avanzando con nuestro amigo Lanzarditos Y lo cierto es que Nos va a tirar incluso Más bárbaros He de decirte Que me encantaría Que mi lanzarditos Continuara con vida Pero No ha sido el caso No se ha dado Mi rival Es un loquillo Vale, es un loquillo Lo cierto es que sí Y nos va a meter por ahí El sabueso de lava Directo al puente Que te va a parecer Una tontería Pero Hay que decir Y reconocer Que en compañía De esos barbaritos Un poquito sí que molesta Entonces Vamos a meter por aquí La torre infernal Que vamos a tener que acompañar De hecho con esqueletitos Evolucionados Si tú te preguntas ¿En serio? Sí, sí, sí De verdad Porque es que si no Los barbaros esos Nos revientan la existencia El infierno La vida El alma Y el corazón Así que bueno Esqueletitos que realmente Han hecho un súper buen trabajo En defensa Y la torre que le va a quedar A mil y pico de vida Ahora tiene que hacer La bola de fuego en defensa Así que vamos a hacer Barril Y después los rompemuros Para que no pueda defenderlo Y es que va a pasar Completamente de defenderlo El tiro es que está Completamente loco A ver Estamos ganando Ojito cuidado Porque se vienen cositas Va a llegar por aquí La máquina voladora Máquina voladora En compañía de estos Barrores evolucionados Y fijaos Cuál va a tener que ser La forma de defender Todo este ataque Que se ha montado el rival En un momento Por supuesto Que el amiguito esqueletito Ha de aparecer Que por aquí consulte Y vamos a tratar De seguir distrayendo Un poco a las cartas Del oponente Y que inclusive Mi próximo duende De lanzarardos Va a tener que aparecer En el campo de batalla Ojito cuidado Porque de momento La defensa No creo que vaya a salir Del todo Porque pues tiene pinta De que hemos perdido la torre Así que sí Perdemos la torre Cuidado Cuidado Que se vienen cositas Vale Os estáis dando cuenta De que en este caso El lanzarardos Pues tiene una eficacia Bastante menor A la lanzafogos Que pues obviamente Todos lo sabemos Pero la verdad es que tanto Ni siquiera yo me lo esperaba Entonces vamos a colocarlo Por aquí Para que este empiece a matar La choza Y vamos a intentar cubrirlo Con un pequeño espiritillo Esqueletitos Y cositas Para que así capaz Que pueda hacer frente a la máquina Y hacernos una defensa Bastante admirable ¿No? Entonces muchas gracias Lanzarardos Por tu tedioso trabajo La verdad es que Te lo agradeceremos Para siempre Y de por vida Y va a dejar que el barril Le pinche Supongo yo Que para intentar Seguir acumulando elixir Yo por aquí voy a colocar Mis rompemuritos Y en este caso La torre infernal Ni siquiera me voy a pensar Donde la quiero colocar Porque debe de ser acá Entonces Todo se muere Por supuestísimo Que hay que utilizar aquí El esqueletito Para reclutar Más almas Y yo la estoy pasando mal Amigos Porque es que perder contra un mazo Que tiene choza de bárbaros Literalmente sería lo más humillante Que me pase jamás en la tierra Pero claro Es que como mato yo ahora mismo A la máquina Al megasbirro Y al baby Solo con un lanzarardos Cuando aún por encima El rival tiene flechas ¿Verdad? Pues bueno Es complicado Entonces Va a llegar por ahí Sus barbaritos Evolucionadísimos La verdad es que Le estoy empezando a pasar Un poco extraño Y mi espiritillo No sé yo Si va a poder llegar Por aquí Hay que colocar Ya mismo la torre infernal Y hay que empezar A golpear a la máquina Con lo que sea que tengamos Los esqueletitos evolucionados No van a hacer Lo que deberían La siguiente máquina del rival Va a aparecer Y yo la verdad es que Ni siquiera me estoy creyendo Que continuemos con vida Después de tantísimas No sé Defensas extrañas ¿Vale? Pero pues bueno Vamos ganando en daño a torre Eso es una cosa considerable Y aún por encima Fíjate que mi lanzarardos Está por ahí Dándolo todo O en falla Hay que defender la torre Como nada en este mundo Porque lo cierto es que Vamos ganando Pero ni siquiera Yo sé cómo está sucediendo Y por aquí El siguiente barril Tiene que aparecer obviamente Generamos un poco de presión Su bola es medio malilla Aparecen los barbaritos Cuidado que los rompébulos Pueden llegar No llegan a la torre Y por aquí Pum Torre infernal Sí amigos Torre infernal Porque es que yo no me fío De nada ni de nadie El Sabo Solaba Aparece por ahí Empezamos por aquí A cubrir al chiquito lanzararditos Y el baby del rival Va a aparecer ahí De forma un poquito desesperada Ojito cuidado Porque ha gastado sus flechas Por tanto es importante Que generemos más y más presión Nos va a meter la bola La máquina Debería llegar a la zona en medio Si es que quiere hacer Un poco de daño final Y amigos Y amigas No juguéis en Logbit Si no tenéis la evolución De la lanzafogos Porque es que esto No merece la pena O sea No, no, no Juégalo con la lanzafogos Evolucionada Porque así no Así que bueno Como siempre Si el vídeo te ha gustado Espero que le dejes un buen like Y te suscribas al canal Que me comentes cosas bonitas Pero no me felicites Porque espero que ya lo hayas hecho Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós